jesús gabriel 1388 dice ya lo canje y no funciona no funciona, ah no espate, ya sé por qué no funciona espate no manches, me hice un puré de pata adiós coordenitas, a menos que Eduardo nos salve vamos, ya regresaremos al full time corre perdí vida, niños chamacos son niños chamacos tú no mete cabra zarabán biche me sentieron la primera formación excelente no manches 112, qué locura adiós gracias por participar, esto tengo que agregar esta partida, ya casi no yo tengo que hacer en las dos a la fuerza, pero bueno, hoy solo es tic, digo eso es Twitch gracias, gracias por nada Daniel Orts 2, se dice y para reclamar la skin que regalarán el 11 reclamar la skin ah, andan la skin se quitaron tu sniper legendario qué basura o sea, ya no hay sniper o qué cámbiate no se cambia no hay un perrito ahí solito, qué pex a ver si encontramos un poco de vida esperen no me va a hacer daño hoy no Daniel Orts 2 dice, tócate, tócate tócate, tócate, tócate ¿qué es tanta de eso? te caché ahí viene un tipo, ahí viene ay, me están apuntando unas ratillas no se había visto Daniel Orts 2, se dice, es una canción mirriatudo eh, pensé que era un sniper ese brother, pero no no sé qué es, pero parece mira, justo esto es lo que me estresa lo puedo editar a gusto está podrido ese brother no, 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 el chico árbol hey, quita se pone enfrente la rata Daniel Orts 2, se dice, ¿ya probaste jugar con vaselina? ese brother chistor, no como Sebas miren, son los Nobs Santilor 09 el Sebas, ¿qué onda? ¿cómo mueres? si, usted está bien a mí, la verdad mira, me agregaste ahorita te agrego Daniel Orts 12, dice, y así él paga no ay, no tengo, no tengo vida como que ya no hay curas, ¿no? el Sebas Lord el que dice, me dispara a mí me va a 10 FPS ah, no, a 10 sí es muy poco no, papito, no muero de caída, ¿eh? cualquier cosita muero de caída Daniel Orts 12, dice, sí hay solo falta encontrar ay, qué asco, atravesó la casa, ¿vieron? qué falso no, papito a ver si hay vida por aquí, ¿no? bueno, y lo vimos al Sebas ahí de una vez que viene estaba ocupado bueno, de hecho está trabajando y está viendo mis horarios a ver qué tal voy al baño ok, dale permiso conseguido agüesú patoulegion bajo 09 dice, hoy jugaremos la cabra no va a durar poco este stream no sé ya sé, podemos acabar esta partida y una cabra si quieren bajar cabra no, 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 no no qué falso pero baja, papito ay, 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 ay ya va liberta ya va liberta que no baja que asco ay, que el siguiente pero avanza me pareciera que no le iba a matar a un tipo que iba sin arma típicos antilordes adiós adiós bueno, no tiene manzuta mínimo cuenta de cada no está un cabrito a ver me la pellizcaron tú perdón me la pellizcaron ay, carambas no, no, no no, no no, no 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 si puedo apuntar una balita esa rocha no vamos aquí como ese carro que pex no chaynés aquí ay, 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 ay niña árbol ay, ay, ay niña árbol pinche ay, se me ha caído todo el loot mínimo no es que el macanacho se la saca no tal como estás ay no nunca soy yo ay, buena 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 jejeje patoulegion bajo 0 9 pero bueno me refiero al tiempo de visualización no estás más agresivo no niños chamacos que buena se enojó el patongo se notó se notó estás un poquito más ratilla ahorita dónde vino ese brother así me estás confundiendo serpinson dice te acuerdas quién fue tu primer sub este Daniel orx 2 se dice el otro no es por ofender pero se me hace un jugador no tan bueno si me estoy liando no 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 me dejaba apuntar ay qué asco tal vez pero de churro eh solo puedo salir de ahí con vida qué rata dónde estaba justo en el último píxel literal el último píxel era clásico caí mal no qué asco pero pícale papito qué asco bueno ya me voy ay no qué cabrito ay qué trucazo que esa no se la sabía es que son dos qué perto qué berritos eh es que es de trío yo dije por qué no se murió si es de trío claro para tener corona no oye pollita papá loí no 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 qué bien los pellizcos eh no dale urgente ¿dónde estás? ah no el follow un rey jael vamos ¿dónde están? ¿dónde están? nos veo ¿dónde está? no ven ¿no? ¿sabes du? ¿dónde están? ¿dónde vas Grey? ¿dóndeаны? ¿dónde vas? ¿dónde están? Que joya, ¿no? Ay, lo tengo ahí Oh, yeah Ahí se ven Qué buenas vas, qué buena Digo vas porque se te llamas en TikTok, ¿eh? ¡No! No, mi rey, ¿qué pasó ahí? No, nada, si esto vas Y caíste, ¿no? Lo revisto, lo siguiente Ay, 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 ay Muchas gracias Gabox, gracias por los mil likes Bien, bienvenido No, mis vas, nos morimos No, no Iba muy bien Para que te mueras así No Adiós Nos vas No pasa nada No pasa nada No, no, ni ¿Qué es eso? Preparo el otro, ¿no? Bueno, vale la pena Vamos a ver después Ahí hay Toma, queda sube sube ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos. Qué buena. Un servito aquí Un servito aquí No lo veía ahí Sus servicios Sus servicios por la... ... ... ... ... ... ... Vamos a agarrar un poco de posición Santi Ay, a ver Acá agarró tu tarjeta al que sea el bonus Tiene un amigo, ¿no? Un amigo más bien ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Salvador? Vamos ¿Y tú? Muy bien Gracias ¿Qué tengo que agarrar en el coche? Bueno, se vio ahí Ay, se pierde Yos Vamos Oh manches, no me da tiempo ni de apuntarle. ¡Ah! ¡No! 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 Traen una vida, otra gente... ¡O no! No, 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 no Ese es hasta allá, brother. Te voy, me vi con mucho este acento. el enemigo había echado esas ganadas ¡Pacaños! Palomita ¡Uf, uf, nos queda uno! ¡Nos queda uno! ¡Bum! ¡Bum! ¡A un hueso de perro! ¡Qué tirazo, eh! ¡Qué buena partida! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Excelente! Vamos a la sala y le damos a otro.